Soy Odon, el creador de Otomundi. Y yo soy Lucie Inerme y junto a Jan hemos creado Atómica. La colección se llama Atómica y el significado por detrás es la conexión humana, específicamente entre artistas, más allá del diseño de moda. Liga también una obra musical, poética, cinematográfica y fotográfica. Fuimos como a un espacio realmente para hacernos otros de las piezas como sin ninguna intención y de repente surgió como esta conexión, empezamos un poco como a jugar con el movimiento y como de repente surgía como una historia. Cada pieza está pintada a mano y tiene como esa esencia cruda de expresión, como pintar en una caverna, pintar en una pieza de ropa y transformarla de una prenda a una obra de arte. Y luego la parte audiovisual que fueron como unos vídeos bastante espontáneos, que fue pues sencillo, pero lo que era en sí el vídeo y lo que podíamos expresar tenía como mucha esencia, entonces como que no hizo falta mucho más.